Ok, a la cuenta de tres, diez vueltas, uno, dos, tres. ¡Vamos, Juan, Juan! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que estuvo de raja, chau! ¡Esta está bien, gana, chau! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tupalo bien, tupalo bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chula, ya! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡No estuvo! ¡Ven, pa! Entonces, pasa la siguiente ronda, o sea, la final de finales, nada más y nada menos que la fresa y el militar. ¡Ajá! ¡No, no, no, fue ese gran trozón! ¡El gran trozón que no hubiera estado! Bueno, porque te volviste a chocar y no le cae a Ebullio porque eso. ¡No te duele aquí! ¡Chocando! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que tenía que decirme que estaba el poste! ¡Vaya! Entonces, ahora sí vamos al juego de la gran final. ¡Decisivo! ¡Al juego decisivo! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Al pecho! Para eso tenemos aquí un juego que hemos traído. Este es el juego de la gran final. Bueno, pues nadie quiere, yo sí. ¡Sáquelo, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Menos mal es el primer juego, me iba a eliminar, ya no iba a seguir. pero eso no es nada más y ni saben como es tienen que ver unas colas o hay que armar las colas hay que inflarlas entonces para entonces armar eso que está armando el diablo y hay que inflar las colas sin querer queriendo ahora esto por favor esto lo vamos a poner y vamos a hacer vaya las dos chicas que van a la final son la dulce y la fresa ok amárrele al cincho ahí como tiene que ir tiene que meter la cola por ahí no es que en la cintura creo que te queden las manos así vale ahí le voy el paso ok así como la tiene aquí ok en este juego van a participar las dos chicas así que chicas por favor pónganse la cola no es que no vamos a ocupar solo las cositas ok ahí atrás separadas así así pero para acá pero a ver vamos a empezar de la más grande de la otra grande ya que alinean la otra mediana y la pequeña ok en este caso las chicas van a dar el premio final ok venga para acá por favor dulce no me puede socar la otra vez para socar si trajera para socar se soca un poquito aquí trae ah pues si va entonces tiene que ajustárselo esto le pasa por aquí por aquí por la cosita el cincho ella ya se la socaron ya está socada trae para socar aquí la cosita no hombre no la amarré trae para socar que trae para socar hija ok listos vaya vaya entonces pase usted para este lado por favor y usted dulce se queda de este lado la misión es la siguiente usted tiene que con la punta con la punta esa agarrarlo por acá luego se viene por acá agarra la segunda y la primera que agarre la tercera automáticamente se va a llevar se va a llevar los cien dólares junto con su pareja ¿qué? de ella depende si ustedes la pueden animar ahí puede estar a la par diciendo vamos vamos a la izquierda a la derecha abajo abajo pero no tocarla en ningún momento tocar a su pareja ni nada ok ok listos no pueden tocar a su pareja no pueden tocar el garrote no pueden tocar eso solo la pueden animar y decirle dale abajo dale arriba ok entonces mantenete fuera la línea de esa línea de ahí ok ok y el público animando a su pareja favorita esta es la final de finales el ganador se lleva cien dólares la pareja se lleva cien dólares y la otra pareja cincuenta dólares como segundo lugar así que si estamos listos comenzamos si estamos listos con la gran final todos animando a su pareja favorita ok a la cuenta de tres uno dos tres ya y la fresa logra la primera luego va también la primera vamos a ver la primera la segunda y vamos a ver ahí es por aquí la segunda y la más difícil la más difícil la más difícil vamos a ver si lo logra lo logra lo logra no sabía que le iba a liberar ok y dale la buena para tragar y para meterla de verdad no ahí es el tiempo lo levantó lo yo ok sí pero ya me cayó se cayó o sea ya la había metido y se cayó ahí no ok entonces esta fue la gran final por no tanto la pareja para Italia Italia mi amor con el papa lo voy a hacer en frente ok entonces la gran final se la lleva beso 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 la gran final se la lleva nada más y nada menos que el boxeador y dulce y los cincuenta dólares del segundo lugar para yo que ya me iba a salir la fresa y el militar ahora vamos a terminar esto con un baile romántico entre los dos parejas así que por favor DJ música música para celebrar las parejas de la noche confiado en ella ay yo quería ir a la cena espero que usted vea mala onda voy a aprender si gracias Dios que vamos para Europa si nos vamos para que si 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 para Europa para Venecia la ciudad del amor mira venecia la ciudad del amor de verdad si bueno parís parís la ciudad del amor pero donde hemos ido donde fuimos una vez nada más hemos ido lo mismo es hola no pues la misma de siempre ya saben cuáles son no no son ustedes dos que son la final ustedes son las parejas de la noche y vamos a cerrar esta noche ahorita noche romántica en el mes del amor y la amistad donde estas dos parejas se han coronado como las parejas de la noche las parejas del amor ellos se llevaron 50 dólares y esta pareja un viaje todo pagado a Europa una cena en Faisca y 100 dólares ustedes gracias por participar número 3 valió la pena todo bocheador todo el esfuerzo puesto esas cejas perdidas todo valió la pena porque ahora ustedes son el rey y la reina de la noche no puedo creer que al fin haya llegado una final de alto nunca lo había logrado así que es un gran dobro definitivamente sí la camina es una de las conventuras por ti me vamos a dar aplausos me avisa para terminar con un beso mi amor me avisa cuando vaya a terminar para terminar con un beso no tiene grita ahora no se me ha llegado sí a los que no van a hablar no se me ha llegado 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 se despiden con un pero muy profundo beso de amor porque no hay nada más bonito con eso vamos a pagar hoy que vayamos en camino ¿cómo? hoy vamos a con eso vamos a pagar con los 100 vamos a pagar en el camino ahí vamos a poder quedando ajá para el monterito sí ok vaya entonces aquí tenemos todavía una ropa de Roberto se pega los que no ganaron nada que no ganaron nada o sea las parejas perdedoras digo los grupos perdedores ¿y nosotros con Chubas? ¿de los del principio? del principio que no ganaron nada por si algo le sirve de los que no ganaron nada ¿vosotros con Chubas sí también? si agarraste al principio no pero si no agarraste nada sí ya no solo para los que no agarraron no agarraste nada es aquella que tiene esquema eso ya todo sí me quedan pero habían flojo estáis andando la mano coge este como te llamas coge este mismo solo una cosa verdad entonces estáis yendo para ver para ver eso no hay ¿qué? te digo yo que eso no va que sea una bizzanta andaba buscando calcetines dice Ya nadie más quiere nada Ok, si ya nadie más quiere Bueno, ya de rato estoy llamando Y ya nadie viene Sobra un par de zapatos Con un par de zapatos Esto me voy a hacer yo Como la otra camisa me perdió Es de hombre o de mujer Es 8 de mujer Esta ya es 8 8 le queda quizás a la Carmen 8 lo puede arreglar si le queda grande Usted es José 2 Le va a quedar pequeño Ahí quedan dos todavía, nadie las quiere Ok, entonces Bueno, entonces No, nadie las quiere Yo hasta voy a entrar Ah, de 8 Esta es mía Carmen, también Yo lo que ve, 8 Bueno, entonces Esperamos que se hayan divertido con esta edición de 12 mandilones Celebrando el día del amor Y la amistad Así que Felicidades a esas parejas ganadoras Felicidades a esas parejas también Que se emparejaron El día de hoy Esperamos que el amor perdure para toda la vida Y si no es así Pues entonces lo esperamos en la segunda edición de 12 mandilones Edición Y la segunda edición ya va a estar con otro, ok Ajá Puede ser que ya te haya arrepentido Nosotros vamos a durar La camisa que agarró el niño Se va a ir por Estados Unidos también La otra edición lo cambia Felicidades a mí ya estará tembrando Van a terminar La camisa que agarró el niño Ok, entonces Esperamos que se hayan divertido Y nos vemos en la próxima edición de los 12 mandilones Adiós